Pérez Celedón es un cantón que se encuentra en alerta amarilla y donde se tienen controlados los casos de COVID-19. Sin embargo, las autoridades locales temen que se dé un repunte y se declare alerta naranja en algún momento cerrándose hasta negocios. Por esa razón el Comité Municipal de Emergencias, la Cámara de Comercio y el Ministerio de Salud están trabajando en diferentes estrategias. Una sería aplicar un estricto control de quienes entran y salen del cantón. Debemos hacer un llamado de no descuidarnos, lo hemos hecho muy bien hasta el momento. No obstante, pues vamos a intensificar una serie de medidas que tanto como Comisión, como Comité Municipal de Emergencias, Comisión Nacional de Emergencias, Ministerio de Salud y Cámara de Comercio estaremos implementando. Dicho sea de paso el agradecimiento a los compañeros de que hace una semana pues la instancia a la ciudadanía de que utilicemos en forma prácticamente responsable, por no decir obligatoria, lo que son las caretas y las mascarillas, yo creo que eso nos posibilita a que también vayamos a hacer un trabajo más intenso en eso. Campañas que vamos y en esto sí quede claro de que ocuparemos la rectoría, la dirección y la aprobación del Ministerio de Salud para las siguientes medidas y que tienen que ver con la gente que ingresa a nuestro cantón. El alcalde dijo que Pérez Celedón es una burbuja cantonal y que hay muchas personas que residen fuera del cantón que podrían traer el virus. Yo creo que es sumamente preocupante que no simplemente nos declaren alerta amarilla o alerta naranja sin que haya un control estricto lo que entra y sale del cantón porque lamentablemente así es. Es decir, y es un mal país que estamos viviendo en este momento con la de la aclaratoria de esas diferentes emergencias. Y eso se lo digo por cuanto el hecho de que alguien se pueda desplazar de una zona naranja, dígase San José Centro fácilmente que se venga para Pérez Celedón sin mayor control, violando la burbuja cantonal, la burbuja establecida respectiva y metiéndose un cantón en el cual nos hemos mantenido limpios. Hasta el momento, sabiendo que es una responsabilidad, una responsabilidad de aquellos ciudadanos generaleños que nos movemos a esos sitios propensos o peligrosos o la irresponsabilidad, digámoslo de esa forma, así como también la responsabilidad o irresponsabilidad de aquellos generaleños y aquellas familias que reciben fuera, gente de fuera del cantón, y que sabemos que los casos que hemos tenido en nuestro cantón y bien focalizados y debidamente monitoreados por parte de salud obedecen a casos de esos tipos. La intención es hacer más conciencia en la población, también con el uso de la mascarilla y la careta en todos los espacios. La idea es apoyada por los generaleños. Si está bien, pues bien, y si no, ya no, ¿verdad? ¿Considera usted que se tiene que regular el ingreso y la salida de la gente de Pérez Celedón? Claro que sí, porque está entrando mucha gente extranjera a este país, entonces me parece que no está bien, que tienen que regular eso las autoridades del país. ¿Se está cuidando Pérez Celedón? Yo pienso que sí, que sí se está cuidando, hay pocos casos, a lo que he escuchado hay pocos casos, pero sí, me parece que sí debe de cuidarse la ciudadanía de Pérez Celedón. Estoy de acuerdo. ¿Por qué considera importante? Porque ya definitivamente si se regula la gente, entonces se va a evitar que la gente esté para allá y para acá, y el contagio es menos, ¿verdad? ¿Cree que en Pérez se está cuidando la gente? ¿Perdón? ¿Cree que en Pérez se está cuidando la gente? Bueno, sí, se ve que se cuida la gente. ¿Se tiene controlado hasta el momento? Sí, se tiene controlado hasta el momento. Ahora, con la temporada de la recolección de café, se tienen que intensificar los esfuerzos para evitar mayor afectación. En ese sentido, este viernes varias autoridades nacionales llegarán al cantón para tener reuniones. Dicho sea de paso, pues este viernes vamos a tener una comitiva importante de 10 funcionarios de gobierno central, viceministros a conversar para determinar con claridad, o más bien seguir con la operatividad de lo que tiene que ver con la temporada de acogida de café acá, que recordemos arranca en Turrialba, pasa a Cotobrus y luego a nuestro cantón de Pérez Celedón, y en donde es una de las etapas importantes que tenemos que vivir como cantón, y en donde sabemos que la responsabilidad de los caficultores, de los productores, estará también por delante en todos esos aspectos. Pero, que vuelvo a insistir, es una tarea de todos y cada uno de nosotros, los generaleños, que estamos en esta tarea importante. Pérez Celedón se prepara desde ya con la ubicación de albergues para casos sospechosos y positivos también.